Un talento importado y una entrevista en la que preguntamos de todo. No te pierdas a Santiago con Mariana Baraj. Una gran artista y amiga de la casa, ella es Mariana Baraj. ¿Cómo estás Mariana? Hola, ¿cómo estás Santi? Bien, muy bien. Bueno, cuando yo escucho una canción de Mariana Baraj me transmite mucho. ¿Qué es lo que pones vos en cada una de ellas? Bueno, creo que lo primero que pongo es todo mi corazón y bueno, de alguna manera eso se traduce a la música. ¿Cuál es tu momento de inspiración? ¿Cuál es tu momento perfecto para componer? Yo creo que no hay un momento así perfecto, ¿no? Un poco, creo que la inspiración tiene mucho de momento estimulado por el trabajo, ¿no? No creo así mucho en que, bueno, aparece la inspiración. Creo que uno tiene que estar siempre haciendo cosas y en ese hacer va apareciendo, ¿no? ¿Y cuáles fueron tus influencias que te dejaron una huella para llegar a hoy lo que es Churita, que es tu último material? Y bueno, muchísima música, muchísimos músicos, primero empezando por mi papá Bernardo, que él ha sido mi primer maestro y bueno, mucho creo que de todo lo que soy hoy tiene que ver con él y con la forma en que él nos transmitió el amor a la música. ¿Cómo es para un artista como vos que tu disco se haya editado en Japón? Bueno, para mí es un, primero es una gran alegría y es algo que celebro mucho porque tener la posibilidad siempre de mostrar mi música en cualquier otro lugar, digamos en el exterior y que la gente lo pueda apreciar, para mí eso ya tiene mucho valor. Y bueno, y en el caso de Japón, que también es un lugar muy especial con un público muy, también muy, muy particular, es algo que se celebra. Exacto, ¿cómo ves que llega la música, que es un idioma universal, cómo la gente te recibe allá? Y bueno, creo que eso es lo que pasa, que ahí es donde uno puede comprobar que sí, que la música es un lenguaje universal y que trasciende, digamos, muchas cuestiones, ¿no? Una de ellas es el idioma y creo que tiene que ver con que la música tiene un poder que supera, digamos, cualquier barrera y que tiene que ver con, de alguna manera, llegar o mover fibras como muy íntimas o muy profundas. Dentro del folclore hay mucha gente que te cataloga como la vanguardista del folclore. ¿Cómo te sentís vos? ¿Es una carga o es un halago para Mariana? Sí, yo en realidad nunca estoy muy atenta a, digamos, a cómo a uno lo van catalogando, ¿no? Porque no creo que sea ni una cosa ni la otra, creo que, bueno, que cada uno desde su lugar intenta de alguna manera encontrar su propia voz y yo siempre voy tras ese camino, después todo lo que, digamos, tenga que ver con rótulos o, bueno, o lo que por ahí se pueda llegar a decir, nunca estoy demasiado atenta. Creo que sí que esta música tiene por ahí elementos que no están, que sí están en un punto, tienen una fuerte raíz folclórica, pero además tienen por ahí colores de otros lugares, entonces, tal vez eso, bueno, dé que pensar algunas cosas, pero no creo yo ser vanguardista de nada, digamos. ¿Qué es lo que te atrapa de Salta? Porque digamos que Mariana también es casi salteña. Bueno, yo hace ya seis meses que vivo aquí en Salta, me casé con un salteño y, bueno, y me trajo para acá y a mí me encanta este lugar, así que para mí ha sido un cambio muy grande porque, bueno, yo nací en Buenos Aires, viví prácticamente toda mi vida en Buenos Aires y, bueno, la verdad es que creo que el cambio ha sido muy positivo. Contame eso, ¿cómo es la preparación del nuevo disco? ¿Qué es lo que trae? Teniendo en cuenta que también leí por ahí y escuchándote, tus sonidos son muy directos y estuviste muchos estilos musicales. Sí, yo creo que este disco va a tener por ahí un color como conceptualmente más pop, porque como yo ya venía trabajando con Churita, que fue mi primer disco, digamos, con todas canciones mías, creo que ese disco me sirvió para aprender muchas cosas y también para ir de alguna manera encontrando como un estilo que a mí me interesa más y que seguramente tenga también algunos colores como más poperos o, bueno, o algunas cuestiones más relacionadas con la forma también. Perfecto, y lo digo yo, una auténtica Churita. Muchas gracias, Marín. No, gracias a vos.